Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un pudín de croissant especial para el Día de los Enamorados. Usted requiere ocho croissants en cubos de cuatro centímetros. Tres huevos, dos yemas, dos tazas de leche evaporada, media taza de leche condensada, media taza de chocolate semi-amargo en trozos, una cucharadita de vainilla y para servir salsa de chocolate y almendras laminadas. Señora, este será una maravilla, un desayuno para consentir a su esposo y también a toda su familia, ¿por qué no? Es el Día del Amor y la Amistad, así que todos en su familia seguramente que lo van a festejar y usted los puede sorprender esa linda mañana con este rico desayuno. Como es muy sencillo, vamos a mezclar la leche condensada en un tazón, que es lo que le va a dar el dulzor. Vamos a tomar una cucharita, esa ya no funciona. Dos yemas de huevo. Vamos a agregar tres huevos. La leche evaporada. Estamos haciendo como un flan. Imagínense que estamos preparando un flan napolitano. Y le vamos a agregar un poquito de vainilla. Ahí está. Y listo, ya tenemos nuestra mezcla, lo que va a unir todos los ingredientes y haremos nuestro pudin. El pudin es un postre inglés. Y bueno, los croissants son de origen francés, así que estamos haciendo una mezcla aquí de culturas, como es la cocina, que eso me encanta a mí, la cocina, poder mezclar lo que más nos gusta. Entonces, usted compre croissants, ocho aproximadamente, para un refractario como este. Ponemos suficientes. Delicioso. Ya el croissant solo es delicioso. Ahora, imagínese con todo lo que le vamos a poner. Para hacerlo más rico, le vamos a poner chocolate. Este es chocolate semi amargo. Entonces, vamos a partir trozos grandes de chocolate. Puede ser chocolate con leche, si quieren. O chocolate amargo completamente, dependiendo de su gusto. El semi amargo creo que va bien con todo mundo. Entonces, lo partimos. Si no quiere usar chocolate, le puede poner pasitas. Pasitas y canela. Puede ser esa combinación. Mermelada de fresa también le puede poner. Pero a mí el chocolate creo que es evoca el romance. Entonces, le distribuimos el chocolate. Agregamos nuestra mezcla. Ahí está. Y aquí es muy importante que todo el croissant absorba por completo nuestro mezcla de leche, huevo. Entonces, presione, presione muy bien. Y el horno ya está caliente a 350 grados. Si gusta, lo puede tapar superficialmente con aluminio para que no se vaya a dorar demasiado el pan. Entonces, 50 minutos es el tiempo que tiene que estar en el horno, mientras que usted hace el jugo de naranja, prepara el café, le manda hablar a los niños, bajan ellos a desayunar y ya está el delicioso pudin. Vea nada más que maravilla con chocolate. Es una... Bueno, se va a enamorar, señora, usted misma de este rico postre. ¿Y cómo lo vamos a servir? Bueno, es un desayuno dulce. Entonces, vamos a poner un espejo de chocolate y un poquito de almendras laminadas. Imagínese nada más consentir a toda la familia con este rico desayuno. Ojalá que lo hagan muy pronto los ingredientes en la página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí los puede encontrar. Somodoro su infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.